Noticias en luces del siglo Entre junio y agosto de 2021, Cancún Quintana Roo se disputó los primeros lugares en ocupación hotelera, que por 12 semanas venía siendo superado por Los Cabos, Baja California y de manera intercalada con Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con el monitoreo hotelero Data Tour de la Secretaría de Turismo, en la semana 34, es decir, del 23 al 29 de agosto, el municipio de Benito Juárez se ubicó en el segundo lugar en este rubro con un 54.9%, por debajo de Los Cabos con 55.5%. De junio a agosto, la semana que mejores resultados tuvo Cancún fue la 28, del 12 al 18 de julio, con un 71% de pago de cuartos de hotel, aunque por encima estuvo Vallarta con un 73% y se trata de la mejor semana en destinos turísticos en contexto de pandemia por COVID-19. La peor semana es la última del conteo, es decir, del 23 al 29 de agosto, con poco más del 50%. Las noticias en Luces del Siglo Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo